Hola, buenas tardes. Os encontráis en Cocinarte con Rafa. Hoy voy a hacer un rulo de carne, mejor dicho, una cinta de lomo que tengo aquí. La vamos a hacer rellena. La voy a hacer en dos trozos. Pero antes voy a hacer el relleno para que le dé tiempo a enfriarse y después poderlo poner para enrollarlo en condiciones. Mira, yo tengo aquí medio kilo de carne picada, dos huevos, unas pasas que se están hidratando, unos higos y unos piñones que ya he tostado antes un poquito en una sartén y una cebolla. La cebolla la vamos a sofreír un poquito en la sartén No hace falta que sean los trozos ni muy pequeños, ni muy gordos. Una cosita normal. Como si fuese para un sofrito. Ahora esto, cuando esté ya, no sofrito, sino que esté transparente, esto se lo vamos a echar a la carne. Y la vamos a salpimentar también. Ahí. Esto le va a dar a la carne, le va a dar una textura muy buena, la va a poner más suave y le va a dar un gustito muy bueno al relleno. Lo podéis echar también, si queréis, el relleno. Hacer una masa como si fuese para albóndiga sin tener que echarle la cebolla. Pero a mí me gusta echarle la cebolla porque le cambia el sabor por completo. Voy a poner el fuego más suave. Lo voy a poner a seis. Estaba nueve, ahora se viene abajo con el frío de la cebolla. Se viene abajo. Ahí. Y despacito se va pochando. Mientras tanto, yo le voy a ir echando a la carne. Con una cucharadita, porque no me gusta tocar la sal con las manos. Le he hecho un poquito de sal, no mucha. Un poquito. Como media cucharadita de café. Le voy a poner los dos huevos enteros. Así. Los piñones. Y las pasas, como estas son muy gordas y muy grandes, lo que voy a hacer es que las voy a cortar. Las voy a cortar, como por la mitad, porque son unas pasas muy gordas. No hace falta tampoco que vayamos una por una. Ahí. Y el agua, el agua que queda, de haber hidratado los higos y las pasas, es lo que le voy a echar después en el fondo de cuando ponga al horno la carne una bella rellena. Al higo se le quita la parte que iba, que está durilla, la parte que va pegada a lo que es la rama, que se queda aquí durita. ¿Verdad? Eso se le quita. Y hago lo mismo. Lo corto. A trocitos. El higo si se puede hacer uno a uno porque es mucho más grande que la pasta, claro. Si os sobra relleno, yo os quiero un consejo. El relleno que os sobra, después para otro día o cualquiera, cogéis la masa de estas empanadillas que venden ya hechas, las obleas de las empanadillas. Y hacéis como para su empanada y le ponéis de relleno lo que os haya quedado de esta masita que yo estoy haciendo aquí. Y os queda una empanadilla de muerte. De buena. Y ahora con las manos limpias y lavada, se le da vuelta a todo. Que se emprende bien todo. Así. Que se admira así. Lo ve con las manos. Lo va a ir estrujando. Que se deshaga toda la carne. Que se emprende bien con el huevo. Con lo que le hemos echado. Me vuelvo a lavar las manos. Me vuelvo a lavar las manos. Y ahora... Me vengo para este otro lado. Y aquí voy a coger... Que tenía que haberlo cogido antes, pero no lo he cogido. Idiota de mí. Voy a coger un poquito de clavo molido. Muy poquito, ¿eh? Nada más que... Para que le dé un poquitín de sabor. Ahí. Y un poquito... Comino no. Porque como leche comino... Mi yerno... No va a comer. ¿Dónde está la canela? Canela, canela en rama. Aquí está. Y un poquitín de canela. Lo mismo. Un pellizquito de canela nada más. Para que se note después... El saborcito de la canela. Ahí. Ya está. Nada más que eso. Ahora ya tengo la cebolla. Ya tengo la cebollita lista. Apago el fuego. Y la cebolla, una vez hochada y transparente, se la echamos a todo lo que tenemos aquí. Ahora, como la cebolla está muy calentita, pues entonces el huevo se va a quedar más compacto todavía. Para que después podamos manejar bien. Ahí lo ve, se cuaja. Se va cuajando. ¡Cómo huele! Con el sabor a clavo, la canela, los piñones, las pasas, los higos. Tengo así todo bien, que se emprende bien todo de la cebolla. Y ahora esto lo dejamos enfriar. No hace falta meterlo en el frigorífico. No. Yo ya lo tengo ahí todo bien puestecito. Aquí. Mirad. Se ha cuajado y lo dejo aquí a un ladito. Ya todo esto lo quito. Lo dejo aquí para cuando lo vaya a utilizar. Limpio la tabla. Y me dedico a abrir la carne. La carne la voy a abrir en forma de libro. Voy a empezar por el más grande. Le quitamos lo más gordo. Lo blanco más gordo. Esto. Blanco. Siempre tirando para arriba. Para no llevarte carne. Nada más que piel. Así. Y le quitamos lo más gordo. Nada más. Ahí viene la Lola. Ha olido la carne y ya viene para acá. A sabiendas que no le voy a dar. Lola no vengas aquí ni nada para ti. Lola. A tu cama cariño. A tu cama. Vamos. Que todavía no es hora de salir. Se le quita la piel. Esta finita que tiene. Ahí. Este otro trocito también. No hace falta que quede completamente perfecto. Perfecto. Con que quede así. Y esto se deja tal cual está. Esto es la basura. Y ahora. Procedemos. Abrirlo. Como a un. A un centímetro. Lo vamos abriendo despacito. Así. Sin llegar al final. Al final no hay que llegar. Para que no se abra del todo. Aquí. Ahí. Le damos la vuelta. Y hacemos lo mismo. Por este otro lado. Le damos un cortecito ahí. Ahora. Si tiene mucho nervio por dentro. Ahora se le quita. Así despacito. Con mucho cuidadito. Sin llegar al final. Sin llegar al final. Un poquito más por aquí. Por aquí me falta un poquito. Ahí. Ahí. Mira. Como aquí tiene unos nerviosillos. Eso se los voy a quitar. Ahí. Y este de aquí también. Para que sea más blandito todo. Ahí. Todos esos nervios. Se le puede quitar perfectamente. Que si se le deja tampoco pasa nada. ¿Eh? Porque eso después con el mismo calor. Se. Después se corta muy bien. A la hora de cortarlo. Pero a mí me gusta. Quitárselo. Aquí se me ha quedado un trocito. Fuera. Y ahora. Cogemos un papel de horno. Para que nos sea más fácil. Cogemos un papel de horno. Este que viene sin cortar. Es un rollo. Pero vienen ya. Hay otros. Que ya vienen cortados. ¿Eh? Que vienen ya cortados. Hay que ver el día. Los días. De calor. Hoy 23 grados. Ayer 22. Este de ayer 24. Me llevo hasta a mí. Y vamos a hacer esto. Yo lo voy a aplastar un poquito. Con las manos mismas. Así. Voy a echar un poquito de sal. Y voy a echar un poquito de sal. Me vuelvo a lavar las manos. Y ahora con una cuchara. Vamos a ir poniéndole el relleno. Mirad. Sin que llegue al filo. Que no llegue al filo. Como huele el relleno. Como huele el relleno. Madre del amor hermoso. Ahí. Que quede como dos dedos a cada lado. Y ahora hacemos esto. Y el mismo papel nos va ayudando a que quede el rulo bien hecho. Ahí. ¿Lo veis? Mira. Mira como queda el rulo. De bonito. Y ahora. Con el cordón de dramante. A ver si le encuentro la punta. Porque yo veo menos que Pepe le echen las cortes. La punta tiene que estar en algún lado. Digo yo. No sé dónde. Porque lo normal es que tuviera por aquí un ladito. Metida la punta. Que no la tiene. ¿Oye? ¿A quién se le diga que no le encuentro la punta? Pues no importa. Corto aquí y ya está. Ya saldrá por algún lado la punta. ¡Hala! Y ahora voy a hacer. En vez de hacerlo entero. Lo vamos hiliando. Voy a hacer como una. Siete o ocho. Yo creo que. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Uno, seis, siete, yo creo que con ocho ya queda bien, bien atado para que no se salga. Y muy sencillo. Siempre lo vamos a volver así. Que me es más fácil. Aquí. Empezando de allí para acá. Le metemos esto por aquí para adentro un poquito. Y empezamos a atarlo desde la punta. Le echamos un primer nudo. Y le damos la vuelta al hilo. Ahí. Para que no se vaya. Ahí. Ya tenemos uno. Otro. Un nudo. Como he dicho. La vuelta. Y así. Me voy a lavar las manos porque... Y ahora mientras que yo voy liando este y preparo este otro, ahora cuando ya lo tenga para meter al horno, vuelvo a conectar con vosotros. ¿Vale? ¿Cuándo? Tomaros mi troncacelito. Bueno, una vez que ya lo tenemos todo atado, mirad, todo blindado, le he puesto en el fondo un poquito de manteca de cerdo para que no se me pegue. Y ahora arriba le voy a poner unas bolitas también. Así. Que esto le da un sabor. Es manteca de cerdo ibérico. Ahí. Ahora esto se va derritiendo con el calor. Y esto después va a ser una salsita con su mismo jugo. Que una vez que esté fría y cortada, después la pongo en la placa del horno. La tapo ya cortadita mañana. La tapo con un papel albal y la voy calentando al horno con la salsa por encima. Ahora, el agua que me ha quedado de las pasas y de los higos, se le echa. Ahí me han quedado dos o tres higos porque eran muchos y no se lo he querido echar todo. Y ahora ya al horno. El horno lo he puesto a 180 calor arriba y abajo y con aire. Y esto va a estar como mucho una hora. Yo le iré dando vueltas, lo iré viendo, lo iré dando vueltas y cuando ya esté, pues ya os lo saco y os lo enseño. Ya lo he sacado del horno, ahora lo plastifico y lo dejo fuera de la nevera. Mañana lo corto en trocitos, lo voy cortando en trocitos, haciendo medallones. Le pongo un papel albal, le echo un poquito de salsa por encima y al horno. Así que, hasta mañana, que ya os terminaré de enseñar la preparación. Venga, un besito, hasta mañana. La sopa de pescado ya está lista. La carne ya la tengo plastificada y echarle esta salsita en la otra. Y la tarta, cinco minutitos que repose ahí y lista. ¡Vala! ¡Se acabó! Bueno, ya tengo la carne justo a la temperatura ideal de haber estado toda la noche plastificada para cortar. Yo la voy a cortar primero por el centro. Voy a hacer unos medallones, muy finos y muy gordos, como de un centímetro, más o menos. Y como hasta la noche no lo vamos a comer, yo lo voy a poner en el plato para que lo veáis. Aquí tengo la salsa, que es la que luego voy a calentar y va a llevar por encima. Os la voy a poner para que veáis cómo ha quedado el relleno. Esto tiene que estar de muerte mortal. Mirad. Así me ha quedado la carne. Una vez, no te caigas, hija. Una vez que ya... Mirad. El rellenito se queda en el centro, después se le echa la salsita. Esto ahora lo pongo en esta bandeja. Lo voy poniendo un poquito apoyada a uno encima de otra. Como veis, así, apoyada a uno encima de otra, le echo el full salsa, la tapo con papel al bal y al horno. Para la hora de comer que esté calentita. Pues ya sabéis, si os ha gustado la receta, darle a la campanita, darle a me gusta, darle a compartir, darle a todo lo que tenga que darle. Que paséis muy buena noche, que seáis muy felices. Por favor, abrazaros, abrazar a los papás, abrazar a los abuelos, decirles te quiero. Que después nos arrepentimos de no decirlo. Decirle cuánto te quiero, hija, y el año que viene más todavía. Y a los hijos, abrazar a vuestros papás, a vuestros abuelos. Y a los papás y a los abuelos, abracemos a los nietos, abracemos a los hijos, a las hijas. Incluso a la vecina de al lado, si quiere, que está contigo porque está solita, pues también. Muchos besitos y en Cocinarte con Rafa, os espero el año que viene con nuevas recetas. Que Dios bendiga a todos y feliz año 2022.